Ingrid Betancourt, con certificado de mano, recordó que Gustavo Petro no terminó su maestría en economía. Al filósofo economista se le refundió el título en su laberinto. La descandidata presidencial Ingrid Betancourt no desaprovecha la oportunidad para caer encima al presidente Gustavo Petro y lanzar fuertes críticas contra él y su gobierno. Este lunes 18 de diciembre la colombo-francesa divulgó a través de sus redes sociales un certificado de la Universidad Javeriana de Bogotá que confirma que el primer mandatario no culminó su maestría en economía en dicha institución. El documento lo firma Diego Fernando Murillo, director de Admisiones y Registro Académico, y está fechado el 27 de julio de 2022. Petro sí estudió la maestría en dicha institución, pero según se lee en el oficio no cumplió con los requisitos académicos para optar por el título correspondiente. El certificado ya había sido divulgado por la prensa. Con la publicación del certificado, Betancourt en tono irónico escribió en sus redes sociales. Al filósofo economista se le refundió el título en su laberinto. Recordemos que Ingrid Betancourt está recién graduada de un doctorado que cursó en la Universidad de Oxford. Precisamente su tesis de grado fue sobre un concepto de Gustavo Gutiérrez sobre las no personas y tiene relación con Colombia porque forma parte de los nadie de los que habló Eduardo Galeano y repite Francia Márquez y la teoría de la liberación inspirada por Camilo Torres y el ELN, hoy en diálogos con el gobierno Petro.